O Narcisa de Jesús Que rogamos tus devotos, sierva de Dios Que intercedas por nosotros en el cielo Por mi patria tan querida, el Ecuador Que intercedas por nosotros en el cielo Por mi patria tan querida, el Ecuador O Narcisa de Jesús, la Violeta de Novol Peregrinamos a ti, la gente de mi país O Narcisa de Jesús, la Violeta de Novol Peregrinamos a ti, la gente de mi país Y goza con Raúl Salgado Y su orquesta, La Celesta Oh Narcisa de Jesús, yo te imploro Y te canto con todo mi corazón Milagrosa, nobleña, un tesoro Eres digna de amor y veneración Tus favores necesitas son infinitos Que rogamos tus devotos, sierva de Dios Que intercedas por nosotros en el cielo Por mi patria tan querida, el Ecuador Que intercedas por nosotros en el cielo Por mi patria tan querida, el Ecuador Oh Narcisa de Jesús, la Violeta de Novol Peregrinamos a ti, la gente de mi país Oh Narcisa de Jesús, la Violeta de Novol Peregrinamos a ti, la gente de mi país